El censo del 2017 demostró que solo 4 de cada 10 peruanos tiene al menos una cuenta bancaria a su nombre. Una cifra por debajo del promedio de la región y que tras la llegada de la pandemia al Perú se convirtió en un serio problema. Hay gente que tendría que estar en su casa sin salir y bien cubierta y bien protegida, haciendo larguísimas colas frente al Banco de la Nación para entrar a cobrar un cheque. Pero qué sentido tiene eso cuando en realidad el banco pudiera haber transferido a su cuenta o a su monedero electrónico desde su celular y estas personas ni siquiera tener dinero en efectivo, sino sobre eso gastar. El Congreso pasado aprobó una norma en virtud de la cual el Banco de la Nación le abrirá una cuenta a todos los ciudadanos peruanos cuando cumplan 18 años. Una iniciativa que permitirá elevar gradualmente nuestro nivel de inclusión financiera hasta el 100%. Pero este gobierno ha decidido que el Banco de la Nación debe hacer mucho más. En su discurso de investidura, el premier Guido Bellido anunció un proyecto de ley que facultará al Banco de la Nación a otorgar créditos en zonas del país donde la banca privada no tenga oficinas. Es importante destacar que solo el 49% de los distritos en el Perú cuenta con presencia del sistema financiero privado porque para los bancos y financieras no resulta rentable ofrecer microcréditos. Si yo tengo un crédito grandote, yo tengo que analizar a una empresa que de repente ya tiene todos sus papeles en orden y logísticamente es más fácil. Si yo ese monto más bien lo tengo que partir en mil pequeñas empresas, yo voy a necesitar muchísimas personas, posiblemente varias agencias, para que puedan analizar ese desembolso. Entonces los costos logísticos son un tema adicional. Porque probablemente para la banca privada el dar un préstamo de 400 soles a una persona es demasiado gasto. No me voy a encargar de eso, pues, toda mi operación para dar 400 soles. Pero resulta que para una persona humilde que vive en un cerro bajo unas esteras, 400 soles puede ser un capital de trabajo importante para comprarse un par de ollas, una cocinita, y de ahí, digamos, vender menú y luego capitalizarse. Pero ¿quién le presta 400 soles a una persona que no tiene trabajo, no tiene casa, no tiene récord crediticio, no tiene nada? Nadie le presta, la banca privada no le presta. Y donde sí existen entidades financieras que ofrecen microcréditos a familias o pequeños empresarios, lo hacen con tasas de interés elevadísimas en comparación a otros productos. Una situación que podría cambiar con la entrada del Banco de la Nación al mercado del crédito. Que permitamos, caracho, bajar una tasa promedio anual para PYME y MIPE de 40% como media, de acuerdo con la SBS, en tanto a los grandazos le cobran 5% a año, bueno, bajar esa horquilla, ese rango, a niveles un poquito más ajustados y que le permita justamente a la PYME y la MIPE, que son el 98% de las organizaciones empresariales en el Perú, poder tener una trayectoria de crecimiento a futuro. El ministro de Economía, Pedro Franque, ha detallado que la implementación de estos sistemas no se llevará a cabo con fondos públicos, sino con las propias utilidades del banco. Sin embargo, existe la preocupación de que el Banco de la Nación entre a competir directamente con los bancos y financieras en servicios como créditos de consumo e hipotecarios. Una empresa pública como PetroPerú, es uno del caso más emblemático, se financia como parte del Estado y eso le permite acceder a fondos mucho más baratos que lo que hubiera tenido con esas mismas características si fuera plenamente privado. Entonces, ese es un espacio de potencial ventaja ilegítima, si quieres, por encima de los privados, cuando estamos hablando de costo de fondeo, que es especialmente importante para el sector financiero. Ya tenemos un contexto de competencia es real, o sea, tenemos un oligopolio donde cuatro grandes básicamente fagocitan, aglutinan, concentran el 80% de las colocaciones de los préstamos de los créditos y también otro tanto, cuatro quintos de los depósitos. Con lo cual creo que contar con una potencia del Banco de la Nación en función a una participación de mercado en microfinanzas o en general en los mercados de crédito creo que sí podría generar quizás un desbalance, pero al final, digamos, en el resultado final, ese balance podría ser en condicional positivo. El ministro Franke ha dicho además en nuestro segmento de entrevistas Réplica que el Banco de la Nación tampoco entrará a competir con las cajas municipales, sino que trabajará en alianza con ellas para hacer llegar el crédito a las pequeñas empresas. Creo que el Banco de la Nación debería ingresar al mercado de créditos de manera autónoma. El Banco de la Nación tiene casi, casi, y esto lo podemos contrastar con los datos de la SBS a julio de este año, casi mil cajeros, digamos, terminales de cajeros. Vamos a hablar de alrededor de 15 mil agentes multirred, casi, casi por esa cifra, que le permitiría la autonomía necesaria al Banco de la Nación. Creo que debería entrar solito, ¿no? Ahora, repito, si hay una caja de provincias, si hay una caja regional, municipal, que desea, digamos, contar con el auspicio, la capacidad de aglutinamiento comercial que tiene el Banco de la Nación, yo creo que, bienvenido, pero que el Banco de la Nación se cuelgue, pues, a otros, yo creo que no. Yo creo que la cosa tiene que ir de frente, ¿no? El proyecto de ley está en pleno proceso de elaboración y todavía no se conocen detalles esenciales sobre cómo se implementará toda la logística necesaria para que el Banco de la Nación logre ofrecer servicios que nunca ha ofrecido. Y, sobre todo, cómo se va a evaluar el riesgo crediticio para que no se repita la experiencia fallida que han tenido iniciativas similares. Es que el Banco de la Nación no tiene historial de dar, pues, este tipo de créditos masivos, pero el Estado sí los tiene. O sea, sí hay experiencias varias del Estado dando este tipo de créditos, digamos, de primer piso, directamente a las familias o a las empresas. Entonces, uno puede ver hace unos años el banco de materiales, ¿no? Con morosidades, deudas del 90%. Porque no se trata de ir a regalar dinero, condonar las deudas. No me pagas, ah, perfecto, qué sé yo. Miren qué terminó el Banco de Materiales por hacer eso, ¿no? No. La idea es que el Banco de la Nación o cualquier empresa del Estado o institución del Estado sea sostenible. Porque si no, terminan quebrando. Y perdemos todos, porque es dinero de todos los peruanos. La red de agencias y cajeros a nivel nacional que tiene el Banco de la Nación es una enorme plataforma para llegar con microcréditos a todos los rincones del país. Una iniciativa que busca entregar préstamos a quienes no tienen acceso al sistema financiero. Pero también son enormes el desafío y la responsabilidad que tiene por delante el Banco de todos los peruanos.